Me suena un pitico aquí en Alco Town Me suena un grillito aquí en Alco Town Y maripositas que vuelan de lao Y esto pinta rosa lo he enamorado A radio novela protagonizado Como si Cupido lo hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lao Y una coquillita aquí en Alco Town Y esto pinta rosa lo he enamorado Oye, aquel es jojo, aquel es jojo, aquel es jojo, aquel es jojo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Yo yo mamacita pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña Y la coquillita es agua emelao Y la coquillita Ella sube y baja por el mismo lao Ella baja y sube por el mismo lao Esto pinta rosa Estoy enamorado A radio novela protagonizado Como cinco kilos que hubiera pecado Con mariposita que vuelan de lao Y una coquillita Aquí he cortado esto pinta rosa Estoy enamorado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele 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 yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tu me das un besito en la boquita niña Que bien Voy a ver Tom ¡No!